Bienvenidos a una nueva entrega de Guía para no ser un zombi. Hoy continuamos nuestro viaje explorando las catástrofes globales que podrían afectar a la humanidad. En esta ocasión, nos adentraremos en los terremotos y tsunamis, fenómenos naturales que, aunque devastadores, pueden ser mitigados con la preparación adecuada. Empecemos. Catástrofes naturales. Introducción a terremotos y tsunamis. Los terremotos y tsunamis son fenómenos naturales interconectados que pueden causar destrucción masiva y pérdida de vidas en minutos. Los terremotos son movimientos bruscos de la corteza terrestre causados por la liberación de energía acumulada en las fallas tectónicas. Cuando ocurren bajo el mar, pueden desencadenar tsunamis, olas gigantes que se propagan a gran velocidad y causan devastación al llegar a las costas. Causas y efectos de los terremotos. Los terremotos se producen debido al movimiento de las placas tectónicas. Estas placas están en constante movimiento y, cuando se bloquean, acumulan energía. Eventualmente, esta energía se libera de forma violenta, causando un terremoto. Los efectos pueden ser devastadores. Destrucción de edificios, carreteras y puentes. Interrupción de servicios esenciales como agua y electricidad. Y pérdida de vidas humanas. Preparación y mitigación de terremotos. Para mitigar los efectos de los terremotos, es crucial implementar medidas de preparación y construcción. Aquí hay algunas estrategias clave. Edificaciones seguras. Construir edificios resistentes a terremotos usando materiales adecuados y diseños que absorban las vibraciones sísmicas. Plan de emergencia familiar. Tener un plan de emergencia claro y ensayarlo regularmente. Esto incluye identificar zonas seguras en el hogar y preparar un kit de emergencia. Educación y concienciación. Educar a la comunidad sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Esto puede salvar vidas. Introducción a los tsunamis. Los tsunamis se generan principalmente por terremotos submarinos, aunque también pueden ser causados por erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra. Una vez desencadenado, un tsunami puede viajar a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora en el océano abierto. Al acercarse a la costa, la velocidad disminuye, pero la altura de las olas aumenta dramáticamente. Causas y efectos de los tsunamis. La causa más común de los tsunamis es un terremoto submarino. La liberación repentina de energía empuja una columna de agua hacia arriba, creando una serie de olas que se desplazan a gran velocidad. Los efectos pueden ser catastróficos. Inundaciones masivas, destrucción de infraestructuras costeras, pérdida de vidas humanas y daño ecológico. Preparación y mitigación de tsunamis. Para minimizar el impacto de los tsunamis, es esencial tener sistemas de alerta y planes de evacuación. Algunas estrategias incluyen Sistemas de alerta temprana. Instalar y mantener sistemas de alerta temprana que detecten terremotos submarinos y avisen a las poblaciones costeras. Evacuación eficiente. Desarrollar y practicar planes de evacuación. Las rutas de evacuación deben estar claramente señalizadas y libres de obstrucciones. Educación comunitaria. Informar a la población sobre los signos de un tsunami inminente y las acciones a tomar. Por ejemplo, si el agua del mar se retira bruscamente, es una señal de que un tsunami podría estar acercándose. Los terremotos y tsunamis son fuerzas naturales poderosas e impredecibles. Sin embargo, con la preparación adecuada y la educación comunitaria, podemos reducir significativamente su impacto. Es esencial que todos, desde los gobiernos hasta las comunidades locales, trabajen juntos para estar preparados. Eso es todo por hoy en Guía para no ser un zombi. Espero que esta información les haya sido útil y les inspire a prepararse mejor para enfrentar terremotos y tsunamis. No olviden compartir este programa con sus amigos y familiares. En nuestro próximo episodio, exploraremos otro tipo de catástrofe natural, las erupciones de supervolcanes. No se lo pierdan. Hasta la próxima.